Canal 6 presenta Costa Rica y su historia En 1914 Alfredo González Flores fue sentado en el sillón presidencial por los grandes políticos de su época Entre ellos Don Federico Tinoco La intención era hacerlo un instrumento de sus intereses Pero muy pronto el joven político herediano da muestras de una sólida independencia Imponiendo su personalidad e ideas Quienes quieren manipularlo no perdonan a González Flores Su general de guerra y marina Federico Tinoco Granados lo derroca el 27 de enero de 1917 Don Alfredo se exilia en los Estados Unidos donde se reúne con el presidente Wilson Quien le hace saber que los Estados Unidos de Norteamérica no reconocerá jamás al gobierno de facto de Costa Rica Cuando regresemos La tiranía de los Tinoco Y la historia Federico Tinoco Granados Nace en San José en 1870 A los 47 años de edad se hace del poder por medio de las armas Nada extraño en un hombre formado en una academia militar en los Estados Unidos Anteriormente había sido diputado y contaba con bastante experiencia en la administración pública En 1917 posee una cultura general aceptable y está bien informado del mundo en que vive Casado con María Fernández, hija del prócer Don Mauro Fernández Dama de sociedad y exquisita cultura Forma un hogar principesco Al que solo le faltan los hijos Que nunca tienen Una vez que los Tinoco toman el poder La situación socioeconómica del país empeora Estados Unidos no reconoce al gobierno Y no presta ningún tipo de ayuda económica A raíz de la primera guerra mundial Nuestros dos productos de exportación Café y banano No tienen mayor venta en los mercados internacionales La falta de divisas La misteriosa desaparición de monedas de plata Y la emisión inorgánica de nuevos billetes Agudizan la crisis fiscal Por otra parte Producto del descontento popular Se atenta contra las libertades individuales Primeramente El régimen atenta contra la libertad de prensa Se cierran los periódicos Sus dueños Y los periodistas Son encarcelados La persecución contra los opositores La inconformidad Y el malestar general que se viven en el país Gestan el germen de la rebelión Los Tinoco lo saben Y pretenden establecer de nuevo La pena de muerte en Costa Rica Proyecto que no fructifica Brotan por las calles de San José Los vivas a la revolución Y a Julio Acosta La proclama del gobierno del viernes 13 de junio de 1919 Cae como una piedra en el alma nacional Y marca el camino del fin De la tiranía de los hermanos Tinoco Textualmente dice Queda prohibida toda reunión o aglomeración de personas mayores o menores de edad En calles, plazas u otros lugares públicos Cualquiera que sea su objeto La policía disolverá cualquier reunión Valiéndose de los medios que estén a su alcance Costa Rica se hunde en el caos Los disturbios se extienden por toda la nación El periódico La Información Órgano oficial de la tiranía Se consumen las llamas El pueblo está luchando en las calles Y no se van a detener Hasta que Pelico Se marche El 12 de agosto de 1919 Federico Tinoco Abandona Costa Rica Un día antes Entierra a su hermano Joaquín Quien ha sido asesinado Y que tenía boleto de primera clase En aquel viaje forzoso En procura de salvar la vida Federico Tinoco Granados Se asila en Francia Los últimos años de su vida Los pasa pobre Arruinado Y enfermo Viviendo en un barrio de obreros en París Después del general Tinoco Ningún otro militar Ha alcanzado la presidencia Con él El ejército queda desprestigiado Y los militares Son retirados De las esferas del poder Canal 6 presentó Costa Rica Y su historia 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 Gracias.